Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis para todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Un nuevo video. Nuevo video. Espero que se la estén pasando súper bien porque ya llegó ya es semana de video, porque la verdad no tengo un día específico para subir videos. Por eso es semana de video, ya es la semana del video de José Luis, ya es la semana del video de Luis. Y pues hoy les traigo este, 20, no, 15, 15 intros de youtubers, aquí como dicen el título, aquí abajito al lado, no sé, arriba. 15 intros de mis youtubers favoritos, más o menos, así. Y pues empecemos este video. Hola chiquitos, ¿cómo están? Yo soy Galaxia, su pinche diosa. Hey, ¿qué onda chuladas? ¿Cómo están? Yo soy María Aguilar para todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hola chamas. La que no entiendo. Hola terrícolas. Hola, yo soy Kika Nieto. Hola, yo soy Juan Pablo Jaramillo y este es mi nuevo video. Hola polinesios. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía y tengo brackets. Hola, yo soy Cristian Casi Blanco y esto es La Mala Hora. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Juana Martínez. Disculpen, no trae, no. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Yo soy Melisa Temores y como ven es viernes y toca video. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mario Ruiz. Hola a todos, todas. ¿Qué tal gente? Yo soy Alejo Suárez y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Gracias por verlo. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. A una palabra roja que está aquí abajo que dice suscríbete, suscribirse. Y cuando tú te suscribas aparece una campanita como gris. Si tú le picas esta campana, esta campana te va a avisar cuando yo suba un video y jamás te los puedas perder. No se olviden comentar este video, qué tal les pareció, qué otro tipo de video quieren que les haga. No se olviden seguirme en todas mis redes sociales, se las dejo aquí al final, no sé, algo, no sé, ya va. Y pues espero que les haya gustado muchísimo. Ah, y quiero mandarles un saludo, como ya saben quién, a mis primos favoritos, Gibran y Valeria, que pues siempre me ven también. Y como ven, como no sé si buscan un video aquí abajo, este se llama Hola, sí, aparece como en mi prima. Y ahí ella dice que siempre nos va a mandar saludos en cada video que hagan, así que siempre voy a saludarnos, ¿ok? Así que pues, doy por terminado este video, no se olviden suscribirse, porque escúchame tú, 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 ¿bien? Ajá, tú que me estás viendo, tú, si no te suscribes, te busco, te encuentro y te mato para que te suscribas, ¿eh? Escúchame, escúchame, espero que tengas buen oído para que me escuches, ¿eh? No olvides suscribirte, seguirme en las redes sociales, picarle la campanita, que te quede claro eso, ¿verdad? Ok, si les gustó el video, déjenme anita arriba, y yo soy Luis, para todos ustedes, y nos vemos en un próximo video.